Hola Hola, ¿qué tal? ¿Paso un segundito que en el cuaderno escriban las cosas? Mientras no seas el dedo mirada está todo bien Vení, vamos ¿Voy? Falla el foco, se rompen los parlantes En los videos de doble mérito Deportistas, actores, comediantes Todos conviven en nuestro canal Hoy a Medina estamos homenajeando En la juguetería del señor Simón Los años pasan, todo va cambiando El lunes nota con un simulador Hola Martín Vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!